Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción al espectador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias Virales MX. Fallece popular actriz nicaragüense que marcó a generaciones. La actriz Rosario Pérez, una de las más populares de Nicaragua y cuya actuación marcó generaciones en su país, falleció este sábado víctima de un infarto cardíaco, informaron sus familiares. Pérez, fundadora del grupo de teatro Nisayolero en la década de 1980, murió en su natal Managua a los 63 años, de acuerdo con sus allegados. La actriz capitalina se hizo popular en la década de 1990, por su interpretación de la chola en la serie de televisión La Familia Pellas Díaz, que era transmitida cada domingo. La chola, de gruesa figura y un pañuelo amarrado en la cabeza, era la típica matriarca de una familia pobre de Nicaragua, en una serie que, a través de la comedia, mostraba los pequeños triunfos y grandes desencantos de las clases menos favorecidas en el segundo país más pobre de América Latina. Junto a su esposo, Amado Felipe, personaje interpretado por el también fallecido Valentín Castillo, La Chola fue parte de una de las parejas más recordadas de la pantalla chica de Nicaragua. Como profesional, Pérez fue una de las actrices más destacadas de los últimos 40 años, siempre al frente del grupo Nisayolero, que reunió a algunos de los mejores talentos de Nicaragua para la actuación, incluyendo a Castillo, de 1961 al 2016, considerado un baluarte de la cultura popular en su país. Ella fue quien ayudó a Valentín para que él ingresara al grupo Nisayolero, que al inicio de la Revolución Sandinista, se organizó para desarrollar las artes escénicas de Nicaragua, dijo la periodista Azucena Castillo, hermana del actor. La sinergia entre La Chola y Amado Felipe hizo trascender a sus intérpretes, ya que muchos nicaragüenses crecieron pensando que ambos seguían siendo familia detrás de las cámaras. Castillo pasó con ella más que con su esposa. Mucha gente creía que era su esposa verdadera, pero eran como hermanos, recordó la hermana del actor. Los nicaragüenses lamentaron la muerte de Pérez en sus redes sociales.